Amigo, al fin, pude configurarlo bien hace horas Bueno, no horas, pero digo, hace como 20 minutos que estoy acá Tratando de que funcione bien Durante el juego se ve perfecto, a 60 FPS clavaditos Pero en la grabación se ve, tipo, tremendos bajones de FPS Y digo, ¿qué carajo está pasando? Pude solucionarlo, así que ahora sí, vamos a jugar Bien, misión, la primera y dificultad de reglas tácticas Que es la dificultad máxima, que tenemos el HUD reducido Y pienso yo que el daño de los enemigos va a ser una locura Vamos a intentar a ver qué onda Explorar las instalaciones Bueno, ahora sí, tenemos que ir a la... Ya se fueron mis compañeros, yo probando acá ¡Ey! ¡Aguanten! Ya está, ok, va para ahí Tengo el micófono El micrófono medio lejos ¿Sabes lo que estamos acá? ¡Prichiquipriqui! ¡Sincaplé! Bueno, vamos a ver qué pasa Sé que va a estar complicada la cosa, pero bueno Pueden actuar, acámenlos Ok, va para ahí Despejado, recibido Posiciónense en el risco y reconozcan el lugar Bueno, déjenme jugar, hijo de puta Che, qué bueno que están los gráficos, ¿eh? Y eso que lo tengo... Eso que lo tengo bajo, boludo Un montón de cosas De... Cosas bajas Solicitar ataque aéreo Tengo que mirar ¿Pero dónde tengo que solicitarlo acá? Acá son todos nomás, no precisamos ataque aéreo, boludo ¿El camión? Bueno, voy No sé cómo voy a hacer en cierta parte con la pistola, ¿eh? No sé qué me espera Me gusta mucho el doblaje ¡A la verga todo! Eso es fósforo, ¿no? No sé, no quiero decir guasadas Pero creo que es fósforo lo que acaban de tirar Capaz que no me va a dar para hacer todas las misiones con pistola Pero bueno, vamos a intentar hacer la máxima posible ¡Oh! Tengo una linterna en el casco, boludo Qué bueno Nice Bueno, pará Ok, vamos a ver Amigos, siento que me van a matar tantas veces No voy a poner, obviamente, todo de corrido Porque si no, va a quedar un video larguísimo Y más que Elimínenlos, ahora Ok Mi idea es ir haciendo la campaña Y subiéndolo en videos de 15, 20 minutos máximo Porque, por mi internet Principalmente por eso, ¿no? Si no, subiría videos con él Es de media hora ¡Ah, la verga todo! Media hora máximo con él, ¿eh? Estoy aquí a evitar el sufrimiento, amigo Qué horrible Amigo, esto va a estar complicado Nice El factor sorpresa no está de nuestra parte, muchachos Atentos Ténganse alerta No tenemos información para esta incursión ¡Holy shit! ¡Uy, amigo! Acérquetele, esquine de prime ¡Bienvenido de ametralladoras! ¡Está cubierto! ¡Buena contención! ¡Blanqueen y acabenlo! ¡Abelón! Tenemos que asegurar el gas antes de que se lo lleven ¡Bien, bye! ¡Ah, WTF! ¿Me estás empujando, amigo? ¡Estoy recargando! ¡Bien, bye! ¡Sigue avanzando! ¡Ya son su oeste! ¡Se están moviendo! ¡Oh, shit! ¡WTF! Ahora es que me mató alguien de ahí ¡Movimiento! ¡Los veo! ¡Ah! Fue la misma torreta, creo ¡Ah! ¡Objetivo a 10 metros! ¡Los veo! ¿Dónde está apuntando? ¡Avanza! ¡Ahora! ¡El futuro este se está moviendo! ¡Hay que anular ese nido de ametralladora! ¡Estoy por acá! ¡Nada! ¡Hay uno junto a esas cacas! ¡Abre! ¡Tengo un objetivo! ¡No, eso no era uno! ¡Hijo de la madre! ¡Ah! ¡Es verdad que me puedo asomar, boludo! ¡Me olvido! ¡Con este, ¿no? ¡Ahí va! ¡Pero qué onda con ese...! ¡Dios me libre! ¡Para! ¡Me estás presionando! ¡Me estás presionando demasiado, amigo! ¡No! ¡No me tiran granada, eh! ¡Nada de granadas por acá! ¡Dios! ¡Uy, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ah! ¡Nice! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Me asustaste! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No me mires! ¡No me veas! ¡Ok, nice! ¡Vamos ahí! ¡No sé cuántas balas tengo, boludo! ¡Nice! ¡Ay, perdón! ¡Bien! ¡Voy! ¿Dónde? ¡Nice! ¡Perfecto! ¡Amigo! ¡Qué locura! ¿Listo? ¿Por ahí? ¡Ok! Está complicado esto, eh Yo pensé que no iba a estar tan difícil, pero sí Tras que te matan muy rápido, no sé ¡El gas debe estar adentro! A menos que sea demasiado tarde El problema es... ¡No! ¡Despejado! ¡Despejado! ¿Despejado? ¡Ok! ¡Uh! ¿De 24? ¿Qué es esto? ¡Smart! Ok ¡Ah! No sé lo que me va a esperar más adelante, boludo Ese es el problema Uy, qué bueno que está esto, amigo Está completamente oscuro ¿Oíste eso? Quien haya cortado la luz está aquí Sí Podría haber sido un ataque aéreo ¿Oíste eso? ¡Joder puta! ¿Hay un fantasma acá? Ay, me está dando miedo esto que existe, boludo ¡Uy! ¡Está muerto! Pará, ¿qué es esto? ¿Un juego de terror de una? ¡No me puedo llamar acá! ¡No lo veo! ¡No lo veo, boludo! ¡Ah! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Uh! ¿Dónde está ese, man? ¿Moriste? ¿Moriste? Grita si moriste Bueno, no, no, sí Bueno, no podés gritar si estás muerto ¡Desejado! ¡Todo despejado! Encontremos el generador Prendamos la luz y busquemos el gas Entendido, tres o dos ¡Estoy buscando! Este botón rojo debe ser para oprimirlo, ¿no? ¡Sin éxito! ¡Ah! ¡Pudo los objetivos! ¡Ah! Ok Voy a prender las luces Perfecto ¡Lol! 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 ¡No podíamos matar! ¡Lol! No, no Gráficamente me está volviendo loco este juego Y eso que tengo los gráficos en bajo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer, amigos? Para que no me estaba prestando atención No podíamos matar los rusos, boludo Va para ahí Acá se va a complicar, tengo ¿Eso es un enemigo? Ah, no ¿Tú quieren uno de estos? Va para ahí Uy, amigos Si tenemos que... No, no Creo que sea como lo viejo Caloduti De que tenés que ir En el auto por la ventana Disparando todo afuera, ¿no? Con la pistola Eso va a estar complicado Ah, sí ¡Qué lindo! ¡Déjame sacar la pistola! ¡Ah! ¡Dios! Esto me está gustando más De lo que yo pensaba, ¿eh? Estoy, estoy, estoy Voy Estoy refauneando Gracias, amigo Lo único que ya está complicado Aguanta, guacho ¡Qué mierda haces! ¡No! ¡Sigue! ¡Áncerá! No, 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 no No, no... Sigue Fájate ¡Pájate! ¡Lol! Fájate ¡Fájate! 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 ¡Pinchale la rueda! ¿Por qué no nos mataron? Epo-3-1 a Watcher Alex, ¿qué pasó? Ataque terrorista Varios marines muertos Gas robado, necesitamos evacuación Entendido Una gran cantidad de fuerzas rusas va hacia su posición Aguanten, vamos hacia allá para evacuarnos Watcher, fuera Amigo Esta operación es una actividad compartimentada ¿Qué rayos quiere decir? Que ya no tienes autorización, coronel Son mis marines Necesitamos apoyo ahora mismo Eso no es conveniente Tú no decides eso Coronel, Laswell ¿Qué pasó? General, mis hombres Norris, danos un minuto Se me recontraladió, boludo Bueno, perdón si... Perdón si me quedo medio callado, boludo La sexta flota se acerca al Mar Negro Y las armas químicas están ahora a la deriva Tus huellas están por todas partes Creo que se me atrasó el sonido Creo que se me atrasó la imagen con ese trancaso John Laswell ¿Dónde estás? Ocupado Tengo un problema ¿Rusos? Las noticias vuelan Las armas químicas están en manos terroristas Podrían estar donde sea Londres Se encargarán Ya lo hicimos ¡Capitán Price! Perjento Garrick, ¿me recibes? Aquí Garrick Amenazas terroristas críticas Tal vez sean varios atacantes Gracias a todos A la vez Pero no